¡Cállate! ¡Ale! ¡Ale! ¡Cállate! 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 ¡¿Cómo se dice?! ¡Ale! ¡Cállate! ¡Así! ¡Gracias! 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 Y a mi esta pega guapa chocó, enfermedad que es un adolescente Pasa que caluroso, tengo un tratamiento cariñoso Y no tengo tus sueños, en la cama soy un hera muertorriqueña Y a mi esta pega guapa chocó, en la cama soy un hera muertorriqueña Y a mi esta pega guapa chocó, en la cama soy un hera muertorriqueña Y a mi esta pega guapa chocó, en la cama soy un hera muertorriqueña Un angelito se fue y Puerto Rico llora bien Un angelito se fue, un angelito se fue y el destino es bonito Un angelito se fue, un angelito se fue y Puerto Rico Un angelito se fue y Puerto Rico ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! 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 ¡Oye, oye!